Auspicia en este programa Copa Airlines Hotel Sheraton Hotel Guaraní Arco Iris Hotel Bourbon San Pietro Restaurante Sushi Club Hola, muy buenas tardes Bienvenidos al Rincón del Gourmeto Hoy tenemos un programa muy pero muy cargado Les cuento muchísimas novedades Tenemos, a ver, si me acuerdo de todo Cápsulas de cocina con nuestro amigo Fernando Allers de San Pietro La tenemos a Narda Lépez con una entrevista en exclusiva Tenemos turismo con Maral Tenemos absolutamente todo Estamos aquí, por supuesto, grabando desde el Hotel Guaraní Y si fuera poco todo esto, les cuento En breves minutos, apenas termine el programa Estamos viajando a Punta Cana De la mano de Maral, operador mayorista Para traer imágenes fresquitas Pero fresquitas de todo lo que es Punta Cana Y todos los destinos que ofrece Porque está Punta Cana, República Dominicana Está La Romana Que también vamos a hacer un paseíto por todos esos lugares Bueno, un agradecimiento a la gente de El Closet A la gente de Lady Roberts A la gente de 6 y 6 Calzados A la gente de Romy Que me arregla mi cabello todos los domingos Y si les parece bien, como no hay tiempo Como siempre, lógicamente Vamos rápidamente a los avances del Rincón del Gourmet de hoy Adelante Es momento de visitar la casa de Fiorella Migliore Para que nos cuente muchísimas cosas de su día a día ¿Cómo estás? Bien Flo, vamos a dar un abrazo Gracias por recibirnos Muy amable desde ya por abrirnos las puertas Acá con todos tus compañeritos de vida Los perritos, por supuesto Pío, contanos un poco en qué andás Queremos saber, por eso te visitamos Realmente todas las preparaciones que sueles hacer Tu estilo de vida, todo queremos saber Hice un giro muy importante en mi vida en los últimos 3 años Como saben, capaz estuve trabajando en la televisión En el modelaje, en todo el tema Y hace 3 años me enfoqué en la alimentación En la gastronomía Y hace poco acabo de volver a Estados Unidos A hacer un curso de chef en alimentación viva Lo que quiero hacer hoy son 2 recetas Son 2 recetas de jugos verdes Como les dije, ¿por qué jugos verdes? Porque me parece que es algo fácil de incluir al día a día Porque uno puede decir, pero que como No, 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 incluí nomás esto No te quiero decir ni qué tenés que dejar ni nada Incluí jugos verdes a tu día a día Y vas a ver las recetas Y ahora vas a ver también en el Zócalo Que te paso mucha información Y incluso podemos seguir en contacto A través de las redes sociales Bueno, lo que vamos a hacer primero Es un jugo verde Con bananas Con espinaca Y un poco de ralladura de limón Buenísimo Entonces Le ponemos, ya le pusimos el agua Le pusimos las hojas verdes Y pusimos la fruta La banana congelada en este caso Y lo que a mí me encanta Es agregarle un poquitito de ralladura de limón Para darle así tipo una especie de saborcito así de especial Bueno, vamos a hacerla Vamos a rallar Y ahora vamos a hacerlo del otro lado Las manos del otro lado Cualquier ralladura es bueno Este está Este me gusta mucho Vamos a licuar ahora El secreto es licuar bien Ah, ok Que no se quede ningún pedacito de nada Que después es desagradable O te quedan los dientes Sí, aparte que tipo cuesta tragarlo Hace tanto En este tema verde Sí, exactamente Y acá Te prometo que la próxima vez que vengan a visitarme Voy a tener así un set ya Así de un gran siete Espectacular Y bueno, aprovechando Que nos comentaste eso ¿Cuáles son tus planes para este 2016? Tenemos mucho para hablar Sí, tenemos mucho para hablar, ¿verdad? Estoy escribiendo un libro sobre los jugos verdes Ajá Con bastante información así tipo que puede ayudar Y al mismo tiempo recetas también Y cosas con Tipo recetas con hojas paraguayas Con yuyos Con plantas nativas también, ¿verdad? Todo autóctono Sí, bastante Y me gustaría que sea realmente No solo para Paraguay Sino que para varios países Eso te iba a preguntar ¿Para qué países vas a lanzarlo, digamos? La idea es que sea bastante tipo Para Latinoamérica, ¿verdad? Y que hayan de repente Hojas que encuentren en los supermercados de acá De Argentina, de Uruguay Entonces es como que voy a hacer una buena búsqueda Digamos en todo eso Prueba un poco de esto Ya, el jugo terminado ¿Este tiene algún nombre? Le puse el jugo verde energético ¿Verdad? ¿Qué te parece? Riquísimo Se siente mucho la banana La ralladura Ajá Y no se siente la hoja, ¿verdad? Es como un batido de banana Y esa es la sorpresa La gente cuando de repente dice No, ¿verdad? ¿Qué? Así Proba así Y prueban y Muy rico es ¿Verdad que rico? Los amantes de la banana Wow ¿Qué tal? Es un refrescante Es muy rico Hola amigos de Rincón del Gourmet Yo soy Adelaida Florentín De Sushi Club Acá le estoy presentando Unos barquitos Que es para el evento Que tenemos para ofrecer En fin de año Y la variedad de piezas Y la variedad de piezas Este es para dos personas Calculamos ¿Verdad? Son 40 piezas Aproximadamente Estamos recibiendo pedidos En este momento Con anticipación Tenemos también opciones De barco mucho más grande Que es de 300 piezas ¿Verdad? También tenemos algo caliente Que es los fingers Que le corresponde a cocina Si de repente Quiere variar un poquito Con el sushi Les mando saludos Y hasta la próxima Bueno Y seguimos con el jugo Número 2 Bueno Entonces vamos a poner piña Uh, que eso se cayó Vamos a dejar acá Que se desinfecte Como ya les mostré hace rato Con un poco de bicarbonato O un poco de vinagre Que le queda Me ayuda a desinfectar Y a sacar todo El excedente Que no queremos Y le ponemos piña Vamos a poner acá Acá Yo soy muy dulcera Y me encanta Así que el jugo Este bien así Cargado con frutas Y eso Acá le ponemos Como una taza y media Más o menos de piña Vamos a poner así Y Vamos a agregar Las hojitas Suponele que dejamos Ya 10 minutos acá dentro Vamos a agarrar Y vamos a poner esto ¿Cuánto? ¿Cuánto ustedes puedan aguantar? Lo mejor que podés hacer Es ir agregándole Cada vez más hojas verdes Claro Porque así justamente Empezás a acostumbrar Tu paladar A que le gusten las hojas Y poco a poco Vas a poder agregarle Más y más y más Bueno Acá tenemos ya la preparación Lista para fusionar Todos estos sabores Y hacer algo Delicioso Ok Como dijimos hace rato El secreto es licuar Bien todo Así que no quede Ninguna sola partícula De hojas verdes A ver A mí me gusta Con mucho apio Capaz Ustedes ven Si de repente dicen Ey pero está muy fuerte A ver Dale menos hojas verdes Y está bien Que sea bien líquido También ¿Verdad? Que no sea tan Espeso como el otro De repente Lo que te recomiendo Es que vayas Cacheándole a las hojas verdes Anda súper Anda al mercadito Anda a la huerta Acerca de tu casa Y de qué hojas verdes Tienes Acá por ejemplo En mi casa Tengo hojas de moringa Tengo un árbol de moringa Y la moringa Buenísima para los huevos Para todo Así Buenísima para la ensalada Yo le meto a jugo verde full Después a un yuyito Que se llama Verdo Laga ¿Conocer a Verdo Laga? Búsquenlo un poco en internet Verdo Laga Bueno Ahora vamos a A sentarnos A conversar un poquito más Sobre tus proyectos Dale Vayamos Vamos Y seguimos con nuestro programa Ahora me acompaña Florencia Para hablar un poquito De todas las novedades Hoteleras Porque esta ciudad explota ¿Cómo estás? Realmente ¿Cómo estás? Muy bien Patricia Es así Y la cadena Starwoods Hotels & Resorts Ustedes saben bien Que el Hotel Sheraton Uno de nuestros auspiciantes Es una de las marcas hoteleras Que tiene presencia mundial Próximamente se viene El Hotel A Love Está abriendo En muy poquitos días Es su primer establecimiento Aquí en Asunción Sobre la avenida Aviadores del Chaco Lindo Pero es un concepto diferente ¿No? Un concepto más joven Más nuevo Es totalmente diferente A lo que estamos acostumbrados ¿Verdad? Que es el Hotel Sheraton Este hotel Está Apunta Apunta Digamos A un público más joven Más ligero de equipaje Que espera otro tipo de atención Que es un poco más Digamos Autosuficiente A la hora de servirse En todo lo que compete Su estadía ¿Verdad? Bueno nosotros Este Por cierto Estuvimos en el A Love De Panamá Que es muy lindo A mí me gustó Me gustó Por ejemplo El desayuno Tenía mesas así Integradas Autoservice Completamente Autoservice Pero vos te sentabas En mesas grandes Donde se sentaban Otros huéspedes Otros pasajeros Compartían Eso está bueno Eso está bueno También Porque te enseguida Empiezas a charlar Con el que está Desayunando Enfrente tuyo Y te haces amigo Bueno Y toda gente joven A mí me gusta el concepto Sí, es otro concepto Así mismo Como decimos ¿Cuándo abren? Más o menos en febrero Tengo entendido Por ahí Sí, sí, sí Esa es la fecha Que tienen estimada Pero bueno Estaremos con todas las novedades Por supuesto A lo largo de los próximos programas Yo te Sí, discúlpame Un punto que tiene a destacar Muy importante este hotel Es un bar Que tiene un ambiente muy jovial Y bueno Y el bar va a explotar Va a tener una bartender ¿No? Una bartender Que viene de Argentina Seguramente en el próximo programa Ya la contaremos con su presencia Así que Que nos prepare algunos Algunos traguetes Obviamente Aparte porque se viene ya Estamos en diciembre ¿No? Entonces en diciembre Ya uno está pidiendo Tragos por todos lados Me contaban que bueno Que la obra de la loft Ya estaba casi terminada Está casi casi O sea prácticamente ya está lista Lo que le faltan Es el mobiliario Bueno las decoraciones Y tendremos la primicia Por supuesto De ingresar por primera vez En los próximos programas Le quiero mandar un especial saludo A toda la gente del Sheraton Empezando por la señora Raquel Gavanin Que es la gerenta general A Romina A Karen A todos A todo el equipo Porque están haciendo Un esfuerzo faraónico realmente Porque están con las dos Con las dos alternativas ¿No? El hotel Sheraton Más el aloft Que inclusive Me ha contado un pajarito Que inaugura Abre sus puertas Abre el establecimiento Este Lleno Lleno Así que realmente Es un esfuerzo Es un desafío Y además La cadena Starwood En Ciudad del Este Planea abrir Un nuevo establecimiento De la marca Four Points Ah mira que lindo El Four Points Claro Es similar al Sheraton Pero con otro concepto También Así que bueno Tendremos muchas novedades Por el Este Bueno seguimos entonces Con el rincón del gourmet Vamos a la siguiente nota Fío bueno Quería que nos cuentes Realmente Cuáles son tus proyectos Para el 2016 Venís con muchas cosas No paras Sí Soy muy hiperactiva En realidad Y me encanta Me encanta tener siempre Tipo proyectos Que estén viniendo De repente Estar siempre Metida en muchas cosas Pero al mismo tiempo Quiero enfocarme también En el 2016 A ciertas cosas Como lo que te contaba El tema de escribir un libro Escribir un material Para poder justamente Entregar a la gente Más información O cosas prácticas Y así también Trabajar con proyectos sociales Trabajar con fundaciones Que estén dedicadas Justamente a Expandir conciencia En lo que es la vida Más saludable Y todo eso En Paraguay Y en el exterior Contame Fío Cómo fue tu experiencia A cargo de un negocio Gastronómico Que sabemos Bueno con nuestro programa Recorremos Todos los lugares Que rescataste de eso Cómo lo viviste Vos sabés bien Lo que es el mundo Astronómico De restaurantes Y cosas así Y es impresionante O sea Sigo estando En lo que es la comida Pero ya desde otro punto Estoy saliendo De la empresa De Biokey Para dedicarme A todo lo que es Justamente difusión Y wow Fue alucinante El tiempo que estuve Súper metida Que fue más Fue un proyecto ambicioso Cuando empezó No había prácticamente Restaurantes De esa índole En Paraguay Y bueno Y ahí empezó Como la explosión En el inicio De esto que es ahora Sí Yo te juro Que me llena Me llena Del orgullo Por lo que hoy en día Representa Biokey O lo que hoy en día Paraguay Está tipo así Wow Igual Biokey Sigue obviamente Con mi socio Mi ex socio En este momento Bueno y por último Para ir cerrando Fio Vos sabés que no tenemos Mucho tiempo Nuestra recorrida Realmente De cada semana Es larguísima Hace poco salió Un informe Que solamente El 1% De los paraguayos Es vegano O vegetariano ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de la comida En general En la mesa de los paraguayos? ¿Cómo lo ves? Yo creo que está mejorando Cada vez más Yo creo que en realidad Todas las personas Llevamos una alimentación Vegetariana también Todas las personas En el mundo Porque todos comemos frutas O todos comemos hojas O vegetales Incluso papas En parte de nuestra vida Claro La idea es meter más colores No más Y acá justamente Ser consciente De que lo que metemos Al cuerpo Nos trae una consecuencia Nos nutre Totalmente Nos nutre O nos desnutre O nos enferma Entonces Estamos por buen camino Yo creo Agradecidos con tu Recibimiento Esperamos verte En todos lados Del año que viene Entonces con tus proyectos Y bueno Mucha fuerza Gracias Gracias Flor Un beso grande a todos Y estamos acá siempre Gracias Pia Les cuento que en este programa Vamos a tener Regalitos Bárbaros Porque van a ser Regalitos de Cenas O almuerzos Para dos personas En lugares top Como siempre Así que Les recuerdo Que entren a nuestras redes sociales Que están saliendo en este momento En pantalla Primera pausa De nuestro programa No se vaya Volvemos enseguida Con mucho más